Bueno, hoy es el segundo día después de la nevada, ayer nevó, 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 nevó Lo que sí pasó es que el viento se llevó a las nubes y todo el cielo quedó totalmente despejado Y al quedar despejado, el viento impacta directamente sobre la ciudad Entonces eso hace que el clima sea mucho más frío En la calle no hay mucha gente hoy Generalmente las personas de aquí se levantan bastante temprano Y salen a hacer sus compras, a hacer todas sus actividades temprano Para que... es como una cuestión cultural Todo cierra a las 5 de la tarde, incluso en centros comerciales, tiendas, etc. Porque están habituados a hacer todo temprano Esto tiene que ver mucho con el frío Porque después de cierta... de eso de las 6 de la tarde Empieza a caer la noche rápidamente Y la temperatura baja y por supuesto es prácticamente imposible estar afuera Estoy aprovechando que el clima está relativamente... No está ni muy frío ni muy caliente Está aceptable Por supuesto lo más importante es vestirse bien Aquí abajo tengo... no sé si se puede apreciar en el video Esto que está acá, se llama Subbed Mount O es lo que se coloca exactamente por encima de la piel Encima del cuerpo Y más abajo tengo una camisa normal Y finalmente está la piel Entonces por cada capa de... que me pongo de... de ropa Me protege mucho más el frío Es un Bet-Man Generalmente yo le asumo 5 grados Es una cuestión personal porque cada quien siente el frío de diferente forma Pero personalmente yo le digo Si está haciendo menos 8 como ahorita Me pongo un Subbed Mount O sea, lo que se le pone por encima de la piel Y eso me permite estar a 5 grados menos negativo Claro, eso son cuestiones que ustedes mismos se darán cuenta